Ponce para el equipo del Beto Pascuti que gana 1 a 0 Todos ponen, le queda a Solchaga, Pablo le dio desde ahí, ¡gol! ¡Gol! ¡De Old Boys! Si sacaste la camiseta, gritalo Solchaga, golazo De Pablo Solchaga Para que Old Boys a los 40 gane 2 a 0 Una joyita de Solchaga José dicen que no hay dos sin tres Había tenido dos el ex Talleres Y se había perdido la posibilidad de convertir Acá le pegó desde 35 metros Lo vio el arquero adelantado, de volea, bombeado ¡Golazo! El del equipo de Pascuti